Hola, hoy tenemos con nosotros a la profesora Teresa Mosquera Vázquez del Departamento de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntenos, profesora, ¿qué es la biotecnología? Bueno, la biotecnología son procesos tecnológicos que se hacen con seres vivos para poder sacar usos importantes de ellos, diferentes procesos, es realmente un área bastante amplia. ¿Qué tan importante es la papa para la alimentación de los colombianos? La papa es un alimento muy importante, es el tercer alimento más importante y el primer alimento no cereal más importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es un alimento muy rico en nutrientes, es algo de lo que estamos haciendo ahora y nos ha fascinado descubrir todo su potencial nutricional. Usted fue pionera en trazar el mapa genético de la papa, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, yo hice el mapa genético de nuestras papas, de unas papas amarillas que se llaman fureja en términos generales, ya otros investigadores habían hecho de otras papas. La importancia que tiene es que nos permite ubicar en el mapa regiones de interés que pueden ser utilizadas con diferentes propósitos, especialmente en programas de mejoramiento genético. ¿Algo de lo cual usted se sienta plenamente satisfecha? De la formación de mis estudiantes. Me siento muy orgullosa de verlos hoy en día, muchos de ellos liderando procesos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Eso me llena de alegría. ¿Qué no tolera de una persona? La deslealtad, la irresponsabilidad. ¿Usted cree que somos potencia biotecnológica, al menos en Latinoamérica? Yo pienso que todavía nos falta mucho trabajo, mucho desarrollo. Pensaría que a nivel de Latinoamérica tal vez estamos en un término medio, pero sí con muchos potenciales para poder avanzar, ya que tenemos los recursos y el talento humano que pienso yo que es lo fundamental para lograr esos alcances. Descríbame el laboratorio de sus sueños. El laboratorio de mis sueños es un laboratorio lleno de muchos jóvenes. Creo que eso es lo que es fundamental. Esa masa, esa capacidad juvenil, esos líderes y que tengan recursos sostenidos a través del tiempo donde no se vean afectados por carencia de recursos. Yo creo que eso es lo básico, la gente y los recursos sostenidos. ¿Su escritor favorito? Bueno, me gusta mucho Javier Moro, porque escribe historia y de hecho me gusta mucho su libro El Sarí Rojo. La profesora Teresa Mosquera estuvo con nosotros en Pocas Palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.